Hallaremos x, siempre que tengamos multiplicación igual a 0 significa que alguno de estos factores que se están multiplicando puede ser 0, por eso igualaremos cada uno. Primero el factor x menos 2 o ahora el siguiente que es 3 más x también. Recuerden que el paréntesis significa multiplicación y ahora el último factor que es x más 4. Listo, ahora desarrollaremos cada uno. No olviden que si es que no fuera 0, si es que fuese otro número, tendríamos que multiplicar todo esto y desarrollar después con el número. Primero por acá, a ver, vamos a hallar x. Entonces los x se quedan en este lado y los que no tienen x se van y cuando se van cambian de signo, menos 2 se convierte en más 2, o sea solo 2 y esto ya es una respuesta similar por acá. El x baja con todo y su signo, pero el más ya no hace falta colocar y este 3 que invisible acá se sobreentiende que es más, pasa para este lado y como se traslada cambia de signo, sería menos 3 en este lado. Y acá tenemos otra respuesta. Ahora por acá la misma idea, x se queda ahí, más 4 se va como menos 4. Entonces acá tenemos las tres respuestas y listo. No olvides comentar lo primero que se te venga a la mente.